Dame dos minutos. Perfiles públicos relevantes nos regalan su sabiduría y conocimiento en colaboración con MyPublic Inbox y presentado por Beatriz Cerrolaza. Javi Padilla es periodista, escritor y emprendedor en serie. Trabajó en el ABC durante 12 años. Es cofundador del exitoso portal deportivo El Desmarque, conferenciante habitual en universidades y másteres, y desde 2018 creador de Mara Turing, la protagonista de una saga de novelas de ficción que está cosechando un enorme éxito entre jóvenes y adolescentes. A continuación, los dos minutos de El Paddy sobre Mara Turing y la importancia de escoger entre programar o ser programado. Os voy a hablar de la saga de libros de Mara Turing. Se trata de una aventura para jóvenes que tiene un objetivo concreto. Conseguir que los lectores comprendan que el mundo ahora se divide en dos grupos, los que programan y los que son programados. Los primeros crean productos y servicios con una intención, y los segundos los consumen sin ser conscientes de cuáles son esas intenciones. Si nos damos cuenta, eso puede dar lugar a un mundo muy desequilibrado donde unos controlan y otros son controlados. Por eso en estos libros se explica que ya no se trata solo de programar en el sentido de escribir código, sino que, por el contrario, lo importante es despertar en las personas ese instinto de cuestionar todas las tendencias que irrumpen, desde un videojuego a una app en la que te piden que bailes delante de una cámara. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos likes de extraños? ¿Qué mecanismos adictivos emplean estas aplicaciones móviles para que no podamos vivir sin ellas? ¿O qué pasa con nuestros datos personales cuando van a eso que llamamos la nube? Pues en esta historia, la de Mara Turin, hay muchas, muchas respuestas para este tipo de cuestiones. Porque el caso es que Mara Turin se acompaña de Noah y Daniel para embarcarse en una aventura que es entretenida, que tiene misterio, que tiene suspense, y en la que tendrán que luchar contra el cracker más chungo de la historia, Falco McKinnon, y su inteligencia artificial, Hermes. Ahora mismo hay dos libros publicados, El despertar de los hackers y El renacer del mal, y para final de noviembre, esperamos que por fin esté listo el tercer episodio, del que ya os puedo decir en primicia el nombre casi definitivo, Los archivos perdidos de Falco. Por cierto, estamos de enhorabuena porque hace unas semanas el primer libro ganó el premio a El mejor libro para jóvenes adultos en los Latino Book Awards, y la verdad, estamos muy ilusionados con todo lo que viene. Además, antes de final de año, tendremos los dos primeros libros traducidos al inglés, y hay un proyecto para sacar cómics, cuentos… En fin, que si queréis conocer más sobre este proyecto de Maraturing, podéis pasaros por maraturing.com, y ahí os contaremos todas las cositas que van surgiendo en este mundo. Muchas gracias. Todos los perfiles públicos que oyes en Dame dos minutos, y muchísimos más, los tienes en My Public Inbox. Consúltalo en las notas del programa, junto con la manera de contactar con Más Allá de la Innovación. Un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo que puedes oír en las principales plataformas de podcasting y en la web másalladelainnovación.com.